Nación. Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en muchas ciudades del país y también en un puente emblemático que siempre es cortado, que se liberó muy temprano, que es el puente que une las ciudades de Chipoleti con Neuquén y que fue intervenido rápidamente por la Gendarmería Nacional Argentina. Hoy no se cortó la 9 de julio. Hoy no se cortó el puente Puerredón. Hoy no se cortó el metrobús. Hoy no se cortaron accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que podía realizar con total y absoluta tranquilidad. Pudo circular por cualquier lugar sin ningún tipo de problemas. Como les dije antes, el único lugar en el que hubo un corte de muy poco tiempo, porque inmediatamente fue la Gendarmería, fue el corte de Chipoleti Neuquén. Hoy los manifestantes no transportaron palos, ni piedras, ni piedras, ni estaban encapuchados. No vinieron en colectivos porque sabían que todos los colectivos iban a ser intervenidos. El primer colectivo que fue intervenido a las 8 de la mañana, que no cumplía los requisitos para llevar personas porque era un ómnibus no habilitado para eso. Fue decomisado y las personas tuvieron que tomar otros medios para llegar a la manifestación o se habrán ido a su casa. No sabemos lo que hicieron. Tampoco, y esto es un tema muy, muy importante.